Sergio Damián Santín regresa a la defensa del verde, otro que estará como inicialista será Víctor Ibarbo, figura en el juego anterior frente al 11 Caldas en Bogotá. Nacional suma 9 puntos luego de 4 juegos. Con 3 victorias consecutivas José Fernando Santa cambió el semblante que Nacional había dejado en el debut de la Liga Postobón. Cuando uno va consiguiendo los resultados obviamente es más fácil corregir, es más fácil mejorar, estamos en ese proceso. Nacional ahora tiene los mismos puntos del octavo en la tabla con 3 partidos menos jugados. Lo importante es que nos están acompañando los resultados y que tenemos o estamos ganando en confianza que este grupo lo necesitaba. El rendimiento del Rey de Copas en los últimos juegos tiene satisfecho al técnico verde. Nos vamos encontrando en nuestros muchachos un mejor nivel todos los días, faltándonos todavía mucho. La zona de ataque que era la que más lo preocupaba ya empezó a complacerlo. Hemos hecho mucho énfasis en ese trabajo y el trabajo se está viendo, todos los días mejoramos un poquitico. Todavía nos falta mucho pero vamos por buen camino. Frente a Chicó regresarían a los inicialistas de Nacional el colombo uruguayo Damián Santín y Víctor Ibarbo.